Bienvenidos amigos de Noticias 22, hoy vuelvo al Centro Histórico de la Ciudad de México para visitar y conocer de cerca una de las grandes obras de la arquitectura civil que nos heredó la Nueva España. Un recinto que durante exactamente 450 años ha formado parte y ha sido testigo de la historia de la educación en nuestro país. Hoy nos adentraremos en el Colegio de San Ildefonso. Acompáñenme. Después de la conquista armada de México, arribaron las comunidades religiosas a nuestro territorio, un episodio de evangelización denominado por Robert Ricard como la conquista espiritual. Evangelizar en el contexto de traer la religión cristiana a estas tierras y evangelizar también en el contexto de traer una cultura diferente a estas tierras. 1573 fue el año en el que la Compañía de Jesús o Jesuitas fundaron este colegio en el antes llamado Barrio de Cuepopan. La institución fue un referente de la época y fungía como un seminario. Aquí mismo recibieron los estudiantes de la congregación. Ellos buscaron educar, a diferencia de otras congregaciones, a la élite social, que eran los que a mediano y a largo plazo administrarían o gobernarían a la Nueva España. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, el conocimiento verdadero sobre lo que era México y lo que era América fue lo que llevaron los jesuitas a Italia, donde personalidades como Francisco Javier Clavijero desarrollaron las historias de la Compañía de Jesús, el conocimiento de la botánica y de la cultura tradicionales mexicanas, etcétera. Originalmente este coloso se construyó a tres niveles y en tres núcleos de estilo barroco. El primero es el bloque del patio chico, el segundo el patio de pasantes y el tercero el patio grande. Todo lo que pasaba en el centro de México repercutía en el colegio, dada su cercanía con la Plaza de la Constitución y el poder. Los usos del espacio de este recinto fueron cambiando con el devenir del tiempo. Fue colegio, pero también fue una caballeriza en tiempos de la invasión estadounidense. Cuando llegan los franceses a México, también se convierte en resguardo militar del ejército francés durante un tiempo. Maximiliano reconoce la herencia educativa que tiene el lugar y recupera a San Ilefonso como un colegio imperial para la medicina y las leyes. Muchos años más tarde, en 1968, también funcionaría como cuartel militar en el episodio más oscuro para el estudiantado mexicano. La Ley Orgánica de Instrucción Pública en tiempos de Juárez propició el surgimiento de la Escuela Nacional Preparatoria, fundada por Gabino Barreda, el rostro impreso que aún se puede ver en las columnas del recinto. Todos sus espacios se integrarían al proyecto educativo más trascendente de nuestra historia, la Universidad Nacional de México, fundada por Justo Sierra en 1910. En ese mismo año, se terminaría en un plan de expansión de la escuela, el conocido anfiteatro Simón Bolívar. Aún en 1921, cuatro años después de la Revolución, México vivía una etapa de cambio con la llegada y el desarrollo del gobierno bregonista. José Vasconcelos asume entonces la titularidad de la naciente Secretaría de Educación Pública y entre sus proyectos estaba el enseñar a las masas con ayuda de imágenes, no en libros, no sobre lienzos, sino en los muros de los edificios públicos. Y este colegio fue el afortunado de presenciar así el nacimiento del muralismo. Lo que tenemos aquí en el inicio, en la piedra angular del gran movimiento cultural plástico que es el muralismo y del cual hablamos 101 años después, es que aquí en este lugar está esta cimiento. Está la síntesis, cuatro siglos después, de una historia que la vemos en retrospectiva, un resumen histórico en muros y a mí me parece que es una manera didáctica, lúdica hasta el día de hoy. Si bien ya había ejercicios y proyectos previos, quien daría el inicio formal de este movimiento pictórico sería Diego Rivera en el anfiteatro de San Ildefonso con la creación. Es a un Diego que no vamos a volver a ver. Es un Diego que trae la corriente renacentista, la figurativa, el arte internacional, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en España, en Francia, de la plástica internacional. Y eso es singular para Diego Rivera, quien digamos que aquí ensaya lo que más tarde va a ser su pincel nacionalista. Sus trazos conviven en un eterno diálogo con la obra de David Alfaro Siqueiros, Felipe Leal, José Clemente Orozco, Jean Charlot, Ramón Alba de la Canal y Fermín Revueltas, quienes también vertieron su talento en las paredes del colegio. Morales distribuidos en los tres niveles que nos siguen hablando y nos recuerdan qué tan vigente es la pintura moral aún en nuestros tiempos y cuán viva está nuestra historia. Cada que yo recorro estos pasillos de San Ildefonso y me encuentro con niños que se asombran y que al mismo tiempo dicen, mira, ahí está, ese se parece al de la iglesia de mi barrio, pero está también y se parece a mi abuela, es el pueblo donde nacieron mis abuelos. Me parece que sigue hablándonos, que nos sigue diciendo el muralismo que aquí estamos. Este movimiento, quizá ingenuo, de pinceles que no se lo imaginaban hasta dónde iba a apuntalar, el día de hoy lo que ocurre en Iztapalaba, por ejemplo, con estos murales en las azoteas y que cuando uno pasa en estas góndolas o cabinas del cable bus, uno se da cuenta que sigue diciéndonos algo el pincel. El Colegio de San Ildefonso formó un sinfín de generaciones desde que se integró a la Universidad Nacional Autónoma de México. Bajo este techo y entre estas aulas estudiaron figuras como Jorge Cuesta, Adolfo López Mateos o Mario Molina. Cuando se forman las generaciones literarias del siglo XX, tú descubres que son alumnos que se convirtieron en maestros, que se convirtieron en figuras de la literatura. En esa etapa de entre los veintes y los treintas hay una generación de propuestas literarias que te incluyen a Octavio Barreda, a Gilberto Owen, a Javier Bello Rutia, a Jaime Torres Bodeta, a Salvador Novo, a Julio Torri. Quizá el personaje más celebrado de todos es Octavio Paz. Sus cenizas descansan en el colegio que le vio crecer y es resguardado junto con los restos de Marillo Cetramini en un memorial con una urna diseñada por Vicente Rojo. Cuando vivió su vida en San Ilefonso, siendo un joven de 17 años, que tomaba el tranvía para venir desde Biscuac a tomar clases al centro, tuvo la posibilidad aquí de encontrar que su maestro de literatura se llamaba Carlos Pellicer. Tuvo la posibilidad de encontrar que tuvo compañeros de escuela que después fueron sus compañeros de letras. ¿Qué es lo que ata a Paz con San Ilefonso? Su identidad con el centro histórico. ¿Qué es lo que ata a San Ilefonso con Octavio Paz? Que es esa voz de todos los que estudiamos en San Ilefonso que ha podido ser repetida y difundida en muchas partes del mundo. Hoy, el Colegio de San Ilefonso, bajo un mismo espíritu de contribuir a la educación, sigue escribiendo su historia como un centro para las artes y la cultura. San Ilefonso es parte de la construcción del México contemporáneo desde hace 500 años y que se ha hecho en este ejercicio del legado que otras generaciones han cedido a las nuevas generaciones para que se apropien del espacio y lo conviertan en esa plataforma del pensamiento, de la educación y de la cultura que sigue siendo hoy. El Colegio de San Ilefonso abre los martes de 10 a 8 y de miércoles a domingo de 10 a 6. No dejen pasar la oportunidad y visiten este gran tesoro en el corazón de México. Con imágenes de Juan Carlos Valencia y Francisco Hidalgo, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo.